El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 20.000 visas adicionales de trabajo para colaboradores temporales no agrícolas, para avaliar la escasez de mano de obra en el país norteamericano. Los países beneficiados son Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso de nuestro país, Nicaragua, no figura entre los países beneficiados. Las visas disponibles desde este viernes 28 de enero apuntan a apoyar a los empleadores estadounidenses que enfrentan daños irreparables por falta de trabajadores y que buscan contratar personal hasta el 31 de marzo de este año, según un comunicado del Departamento de Seguridad Interior. El departamento está tomando medidas para abordar las necesidades de la economía al poner a disposición de los trabajadores 20.000 visas H-2B adicionales, dijo el titular del departamento Alejandro Mayorkas, quien también agregó que están brindando a los empleadores los recursos y el apoyo necesario para mantener en sus negocios el tiempo que sea posible, al mismo tiempo que ampliaron las vías legales de entrada a los Estados Unidos. El país norteamericano emite actualmente un máximo de 66.000 visados H-2B por año fiscal, que va del 1 de octubre de un año calendario hasta el 30 de septiembre del siguiente. Esta es la primera vez que pone a disposición visas H-2B adicionales en la primera mitad del año fiscal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.